Los fans de Marco Antonio Solís estarán más que emocionados por su regreso a León, Guanajuato. El Buki planea batir su propio récord, pues se presentará en la velaria de la feria el 17 de mayo, donde pretende llamar a más de 12.000 personas. La venta de boletos comenzará este viernes 14 de diciembre en el sistema Ticketown y Hotel Holiday y NN Plaza del Zapato. Los costos, más cargo por servicio, son de, 2 dólares con 600 centavos en diamante 2 dólares con 200 centavos en VIP 1 dólar con 800 centavos en oro 1 dólar con 500 centavos en oro lateral 1 dólar con 200 centavos en plata 900 dólares en silla general 600 dólares en grada. Más recientemente, el artista publicó una nueva etapa de su gira, y la historia continúa, que arrancará en marzo del próximo año en Estados Unidos. El Michoacano está de estreno, pues lanzó su disco, Más de mis recuerdos, con nuevas versiones de la etapa que le dio fama en los Bukis, de ahí su apodo, y para mostrarse con el público joven. El artista, quien prestó su voz a Ernesto de la Cruz, villano de la exitosa película animada, Coco, vuelve a la ciudad tras presentarse con éxito en mayo del 2017, tras una ausencia de dos años de los palenques en León. Te puede interesar, Mon Laferte regresa a León con su gira, Norma, aparta la fecha. Araceli Arámbula enfurece a fans por ofensa a la Virgen de Guadalupe el Tecate Bajío es lo mejor que pudo haberle ocurrido a México. Araceli Arámbula enfurece a la Virgen de Guadalupe el Tecate Bajío es lo mejor que pudo haberle ocurrido a México.